Elvin Cruz, que es el alcalde de la ciudad de La Vega, señores. Mira, yo quiero dar una felicitación. Ya que el termine, después va usted. Ah, Kelvin Cruz, sí. Óyeme, termine usted y después va usted. Ahorita dijo Aridio, no, no, espérese, ahorita dijo Aridio algo sobre el ayuntamiento de Yaguate, ¿no? Entonces yo dije algo sobre el de La Vega. Le dijo abusadora, señor. Yo le dije abusadora al de La Vega. ¿Por qué? Porque el de La Vega se ha dado a la tarea de hacer uno de los parques de Navidad más bonitos de las últimas temporadas. Ahí le entonces. Espérese, espérese, espérese. Sí, ahí le entonces. Porque en Santo Domingo. Cuidado si pasa como en Santo Domingo este, con el cañero. ¿Qué le pasó? Se ha quitado los contenes de la calle y ahora la gente cuando se levanta, los perros acaban con la basura. Mientras tiene un navajo, ¿qué parque de dulce? No, 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 no. Ahora los perros rompen toda la funda por la mañana, la basura. Ahora la gente se encuentra en la calle. El cañero está trabajando. El caso de La Vega es diferente. El caso de La Vega es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en los pueblos no se acostumbraba a hacer una alegoría navideña como la que se hacía aquí en Brillante Navidad y que ahora se ha llevado a la Churchill y a la Lincoln. A los Roberto. Ajá. Mira, felicitar. Pero lo bueno de aquello es, míralo ahí a donde está el Parque de La Vega. Muy bonito. Un pueblo, digamos un pueblo pobre. Pero no hay cual. No, y ahí se estaba anunciando. No, La Vega no es pobre. No, no, no. La Vega no es pobre. Parece París. Se estaba anunciando ahí una iniciativa que yo creo que hay que mencionarla. Mira qué bonito eso. Hay que mencionarlo porque en el Parque de La Vega a partir de ayer el Wi-Fi es gratis las 24 horas del día. Están esperando de aquel lado a Alfredo. Sí, pero... Alfredo. No, no. Pero mire, Aridio. Aridio, Miguel Ángel. Están esperando. ¿Qué está pasando? Perdón, perdón, perdón. Estamos hablando todos juntos. Espérense. Es que se entusiasman. Miren. Hay un chisme. ¿Cómo? Muy serio con el cañero. Pero qué barbaridad. Salvador, estamos hablando. De que él no pagó el montaje de ese parque. No lo pagó. Y lo van a someter a la justicia. No, no creo eso. Albedo, llámame. Este no es el guiso. Este es el guiso. Mira, quiero felicitar a dos personas importantes del cumpleaños hoy, importante en mi vida. Leonel Fernández, mi profesor de la UAS. Y mi hermano Miguel Ángel Martínez, Jaime. Las fiestas de fin de año, Aridio. Hay un problema. Están anunciando a Johnny Ventura. ¿A dónde? Y a Quisqueya en el Jaragua. Y no van. Son inclusivos de Hard Rock Café. Que allá están los monarcas del merengue. Son inclusivos de Hard Rock Café. No es verdad. Esa fiesta de fin de año. ¿Cómo va a ser? Hard Rock Café, que llame a mi amable Valenzuela. Mi hermano, eso no es verdad. Mire, el que está vendiendo a Quisqueya. Hard Rock Café, quien esté montando ahí, no tiene el dinero para pagarle a Johnny Ventura una exclusividad. Claro que sí. Un 31 de diciembre. Amable Valenzuela. Ahí no se hace ni siquiera en la puerta. Inclusivo. Ni en la puerta se hace. Oye, oye. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Marca del Merengue, Wilfrido Vargas, el conjunto Quisqueya y Johnny Ventura. ¿De quién es esa fiesta? Montaje de Amable Valenzuela Productions. No digas sí. Que anoche estuvieron en el club paraíso. Saludos para su miembro. No digas sí. Por invitarme. Porque si ellos tienen su compromiso por otro lado, tú le estás tumbando eso. ¿Pero hay exclusivo o no? No digas sí.